Música Poco a poco el sol se va, y caché a la oscuridad Es el momento ideal, para escribir el final, de la historia de un chaval Que dejó su vida atrás, en la tierra de los pobres, de la desigualdad Perdido en el mar, se le oye gritar Su Dios donde está, si acerca el final Y que más da, si solo se olvidas, una historia más, una cara distinta Y que más da, si solo se olvidas, quedó en el mar, su promesa de regresar Música Perdido en el mar, se le oye gritar Su Dios donde está, si acerca el final Y que más da, si solo se olvidas, una historia más, una cara distinta Y que más da, si solo se olvidas, quedó en el mar, su promesa de regresar Y que más da, y que más da Y que más da, si solo se olvidas, una historia más, una cara distinta Y que más da, si solo se olvidas, quedó en el mar, su promesa de regresar